¿Se imagina a un abuelito de 60 años de edad cocinando tortillas sobaqueras y a la vez bordando trajes artesanales? Pues en la comunidad indígena Yaqui de Loma de Bacum, perteneciente al municipio de Bacum, Don Fausto Ochoa Rivera arraiga esta tradición y gastronomía. Pues así se hacen las cosas, las tortillas anchas, nosotros salemos a los ranchos y las hacemos, y pues aquí nomás la lumbre, la hornilla, tiene que estar bien cocido el comar para que la podamos nosotros a trabajarla bien. Desde que era un niño aprendió a cocinar tortillas sobaqueras, labor desempeñada en su mayoría por mujeres, pero Fausto sobresale en este pueblo indígena, haciendo este alimento. No, pues también nosotros podemos como hombres, así están las cosas, nosotros no atendemos nomás a las mujeres, también se hacen, los hombres también lo sabemos hacer, no todos los días hacemos nosotros, necesita ser mucha práctica de esto, pero nosotros cuando salemos a la sierra, si no hay mujeres ya nosotros mismos la hacemos. El abuelito Fausto tiene 12 hijos y 9 nietos, y ante la necesidad de sacar adelante a su familia, combina estas dos actividades. Yo aprendí con mi mamita, para descansar, yo cuando ella se sentaba a bordar, yo me paraba a un lado de ella, a ver fijándome, a ver cómo le hacía, hacemos todo tipo de bordado y así nos dedicamos a la cultura. Hoy 28 de agosto, felicitamos a todos los abuelitos que como Don Fausto, se esfuerzan por salir adelante. Con imágenes de Yaico Valencia informó Joel Gutiérrez, Azteca Noticias.